En este primer módulo conoceremos las características y elementos de Sotero. Te mostraré cómo crear una cuenta, cómo instalar el plugin Sotero Connector y veremos cómo sincronizar Sotero de escritorio con la versión web. También nos aseguraremos de contar con el plugin de Sotero para Word. Para crear una cuenta en Sotero lo primero que tenemos que hacer es ir a sotero.org-user-register No te preocupes, te dejo el link en la descripción del video. Una vez en la página de registro colocamos nuestros datos, damos clic en No soy un robot y damos clic en Registrar. Ahora Sotero nos habrá enviado un mensaje de confirmación a nuestro correo electrónico. Abrimos el correo y damos clic en el link de verificación. Listo, tenemos creada nuestra cuenta en Sotero. Para instalar el plugin de Sotero lo que tenemos que hacer es ir a sotero.org-download También te dejo el link en la descripción. Ahora damos clic en Install Chrome Connector, después añadimos a Chrome y añadir extensión. A continuación podremos fijar desde este icono nuestra extensión en la barra de búsqueda. Para descargar Sotero en su versión de escritorio vamos a nuestra página de descargas, seleccionamos Soteros. Asegúrate de tener seleccionado tu sistema operativo. Se abre un cuadro de diálogo del instalador, damos clic en Siguiente, seleccionamos la configuración estándar, damos clic en Siguiente, damos clic en Instalar, esperamos a que se instale y por último damos clic en Finalizar. Para sincronizar nuestra versión de escritorio con Sotero Web abrimos Sotero, damos clic en Editar, después en Preferencias, a continuación desde la pestaña de Sincronizar agregamos nuestros datos y ahora simplemente damos clic en Actualizar. Ahora que hemos instalado la versión de escritorio de Sotero, abre Word y verifica que se haya instalado de forma automática el plugin.